con su permiso señor presidente buenos días por el programa cero impunidad el periodo que corresponde ahora es del 26 de enero al 6 de febrero adelante las instituciones del gobierno de méxico que hacen posible este programa cero impunidad también se incluyen la secretaria ciudad pública y las fiscalías generales de los estados adelante el registro nacional de personas detenidas por delitos del fuero común y fuero federal en este periodo tenemos 12 mil 264 detenidos de ellos 11 mil 938 puestos a disposición o presentados ante el ministerio público adelante tenemos el día en este periodo la extradición de dos integrantes del cártel de sinaloa benjamín n verónica n fueron extraditados por ser requeridos por la corte federal del distrito norte de georgia por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero adelante tenemos el caso de la detención de claudio eugenio n esto en altar sonora y esto por los delitos de amenazas cumplidas lesiones calificadas entre otros contra una persona que se gana la vida atendiendo un puesto de comida en este evento fue grabado y subido a las redes sociales y se apreciaba ahí el la agresión al la persona de puesto de comida de tacos y esto pues hizo posible la identificación y la detención de esta persona adelante también tenemos la detención de un grupo dedicado al narcomenudeo son ocho personas por cometer delitos contra la salud producto de un cateo en un inmueble en naucalpan al parecer son del grupo criminal liderado por una persona conocida como alias el 20 néstor arturo en adelante la detención de un multi homicida de policías en sonora héctor n alias el negro prófugo de la justicia desde hace 13 años él está acusado del homicidio de seis personas entre ellos tres agentes de la policía estatal investigadora y uno de ellos era el propio comandante de la policía adelante un presunto líder de los mecicles en chihuahua se trata de urbano n fue detenido en la ciudad de ciudad juárez señala como digo presunto líder del grupo criminal de los mecicles él había quedado al mando después de la muerte de ernesto alberto piñón de la cruz alias el neto que es uno de los fugados o era uno de los fugados del ceferezo número 3 el día primero de enero del presente año adelante en michoacán se logró la detención de un homicida de un policía de investigación de nombre javier javier hernández hernández quien era el director de la policía de investigación en noruapan su detención sucedió al día siguiente de la del homicidio del policía adelante en cuanto al cómo se encuentra la situación de los prófugos del cerezo número 3 de chihuahua los fugados el día primero de enero a la fecha seis de ellos han fallecido catorce han sido recapturados y solamente continúan 10 prófugos de la justicia adelante de los operativos relevantes encabezados o coordinados por sedena en este periodo son 58 operativos relevantes en los estados que se mencionan los resultados son 82 personas detenidas 108 armas largas aseguradas 209 mil 388 pastillas de fentanilo y 557 kilogramos de cocaína adelante este evento ya lo mencionó mi jal secretario fue el avión que aterrizó un avión procedente de sudamérica y aterrizó cerca de san quintín con 270 kilos de cocaína adelante este evento de las es el aseguramiento de cocaína oculta en cajas de plátano en un puesto de revisión en tuxtla en guistla chiapas en total 246 kilos kilogramos de cocaína se detuvo al conductor del vehículo adelante la detención de dos integrantes de la organización delictiva nuevo imperio tanto en michoacán como en el estado de méxico se trata de césar n segundo al mando del de esta organización y alan israel n operador logístico de la misma también en el puesto militar de querubavi sonora se aseguraron 435 kilogramos de metanfetamina y se detuvo igual al conductor del vehículo adelante los operativos reencabezados o coordinados por semar tenemos un total de 19 operativos relevantes en el periodo resultados 29 personas detenidas 488 kilogramos de cocaína asegurados 3 mil 442 kilogramos de precursores químicos de fentanilo adelante esto lo mencionó ya mi almirante secretario que solamente aclarar o informar en las dos embarcación en la embarcación traía 20 un total de 12 bultos de ellos la secretaria marina recuperó 8 ya que al ser detectados los tripulantes las arrojaron arrojaron la carga al mar se más recuperó 8 bultos quedan pendientes 4 aún por recuperar y se continúa en su búsqueda adelante también la detención de sicarios de la organización de la plaza en guaymas sonora esto producto de un reporte se detuvo un reporte de enfrentamiento entre civiles se detuvo a carlos n alias el pavel y carlos otro también de nombre carlos sicarios de esa organización que opera en guaymas sonora adelante y se tiene también la de la detención de de una persona con orden de arresto en eeuu se trata de jose guadal jesús guadalupe n de nacionalidad estadounidense con orden de arresto en el estado de jesús guadalupe nán gracias por homicidio adelante vinculados a procesos en esta ocasión tenemos en el estado de méxico vinculados el proceso juan carlos n y ya nacaren n por delito de desaparición de personas cometido en agravio de los padres de Juan Carlos N. Adelante. También una vinculación a procesos en el estado de Jalisco, se trata de Axel Adrián N., este por delito de secuestro agravado cometido en contra de una persona dedicada a la ganadería. Adelante. Otros vinculados a proceso, se trata principalmente aquí, es Ernesto N. alias Tinajero, quien fue ya detenido y vinculado a proceso por delito contra la salud en modalidad de narcomanodeo. Sin embargo, por delito de la venta de hidrocarburos, se pasó la carpeta a la Fiscalía General de la República, ya que en un cateo, en dos domicilios, uno de los domicilios es Ernesto N. alias Tinajero, y en ese domicilio se encontraba una toma clandestina. Adelante. También vinculado a procesos en el estado de Quintana Roo, se trata de Ángel N., por delito de trata de personas en la modalidad de pornografía en agravio de una menor. Adelante. Adelante. Sentenciados a 50 años de prisión, esto por secuestro agravado en el estado de Puebla. Estas seis personas por secuestro agravado contra una mujer y un hombre, hechos ocurridos hace nueve años en Atlixco, Puebla. Adelante. La sentencia de 60 años de prisión a Miguel Ángel N. y Verónica Isabel N. en el estado de Veracruz, por el delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de su propio bebé. Adelante. 80 años de prisión, fue la sentencia Prisciliano N., esto en el estado de Morelos, por el delito de violación y abuso sexual a una menor, esto ocurrido en Coautla, Morelos. Adelante. En este periodo tenemos detenidos por feminicidio 31 personas, entre ellos estas personas que están en la lámina, y sentenciados 12 personas. Adelante. Queremos informar que el, se continúa el operativo de búsqueda de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, por quien la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua ofrece hasta cinco mil, perdón, cinco millones, para quien aporte información que permita su localización. Además, se llevan 31 detenidos. Adelante. Este José Noriel N., alias El Chueco, es presunto responsable de la muerte de los jesuitas en el estado de Chihuahua, cerca de Cerrocahuay. Algunos de sus principales operadores ya que han sido detenidos. Adelante. En cuanto al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, quien fue asesinado en el estado de Sinaloa, la Fiscalía General de Justicia de este estado y publicó una cédula de búsqueda y recompensa por un millón de pesos a quien permita, a quien informe, proporciona información que permita la localización y detención de los dos presuntos responsables de este asesinato. Adelante. En cuanto a los datos periodistas, tenemos los mismos datos de la lámina, perdón, de la presentación anterior. ¿Sería cuánto, señor presidente?